La policía del departamento del Cesar logró varias capturas en los últimos días en su lucha contra el delito. En el municipio de La Jagua de Virico, un hombre de 40 años, identificado como Yolkin Berger Ramos, fue capturado por lesionar a dos ciudadanos con un machete, dejando gravemente heridas a sus víctimas. En otra operación, en el municipio de Codasi, tres personas fueron capturadas mediante diligencia de allanamiento. Jairo Manuel Socarras Mesa, de 57 años, Jairo Enrique Jiménez Cantillo, de 22 años, y Luis Miguel Zárate Garzón, de 21 años, fueron capturados en flagrancia con más de 260 gramos de cocaína. En el barrio Las Mercedes, del municipio del Copey, un hombre de 21 años, identificado como Rafael Julio José Meriño Muñoz, de 21 años de edad, fue capturado en flagrancia por portar un arma de fuego ilegal tipo revólver calibre .32, y además tenía consigo 311 gramos de clorhidrato de cocaína y 167 gramos de marihuana. Por último, en Valledupar, se logró la captura de dos hombres en distintos puntos de la ciudad. El primero, identificado como Jailer Pérez Moreno, de 29 años de edad, se le halló en su poder un arma de fuego calibre .38 largo Smith-Wison con tres cartuchos sin percutir, mientras que en el sector de la Glorieta María Mulata, fue aprendido Mateo de Jesús Molina Sánchez, de 18 años de edad, quien portaba un arma de fuego calibre .38 con tres cartuchos sin percutir y es acusado por vecinos del sector de ser un peligroso delincuente. Sobre él pesan varias denuncias por hurto. En todos los casos, los capturados son trasladados a las instalaciones de la URI y dejados a disposición de la autoridad competente. Esas capturas son parte de la estrategia de la Policía del Departamento del Cesar para combatir el delito en todas sus modalidades. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad. y he y y y y y